Bueno chicos, aquí estamos con la review de Final Fantasy Tactics Espero que os guste antemano Y bueno, es un juegazo Este juego es un juegazo Porque sí, porque es un juegazo Todos los juegos que veréis en mi canal serán juegazos Que han marcado mi infancia Este juego marcó mi infancia, lo jugué hace 5 años Os recuerdo que acabo de cumplir recientemente 17 Ya sé que lo jugaría con 12 en mi ordenador Os lo soy sincero No lo tenía para Game Boy Y bueno, me impactó la verdad Es muy bien juego, la jugabilidad, la historia Y bueno, espero que a ustedes también os haya gustado Como supongo que... Como supongo, si habéis seguido mi guía, que os ha gustado Bueno, paso a evaluarlo La historia comienza con 4 chicos que abren un libro Que leen un libro Con muchas cosas raras, etc, etc Estos 4 chicos son Margic, nuestro protagonista principal Donets, su hermano pequeño Ritz, su amiga, su nueva amiga Y Mewt, su otro nuevo amigo Bueno, pues la noche esa En la que... La noche misma en la que abren el libro Abren el libro Dale por la tarde Y esa misma noche El mundo empieza a convertirse En otro... Se empieza a convertirse Todas esas cosas En otra especie... Especie de mundo Un mundo fantástico Un mundo como de Final Fantasy de videojuegos Dicen hasta ellos mismos En... En... En la realidad ¿Vale? Bueno... Marche está impresionado Porque está viendo... Estaba en su mundo real Y ahora está viendo un lagarto que habla Que... Como bien sabemos Son los Vangas La raza Vanga Y... Está... Conmocionado Ve a un peluche Como él dice Que es Mont Blanc Que es su fiel compañero Que lo va a acompañar Durante todo el viaje Y bueno... Eh... Por unas cosas y por otras Tendrá que ir rompiendo Una clase de cristales Para... Para que... Pudiera... Para que pueda... Para que pueda... Esto... Para que pueda volver a su mundo Pero entonces... Habrá conflictos entre él Y Miut Si Miut Miut es el príncipe Y el... Y casi el... Gobernante De Ivalice Que es como se llama este mundo Bueno... Eh... Es así como empieza la historia Más o menos Y no os voy a contar más Por si queréis ver el vídeo Por si queréis pasar el juego Eh... En historia Yo sinceramente Le voy a dar un 9 Porque me ha gustado Me ha encantado Esta historia Y bueno... Espero que a ustedes también Os encantara Pasamos al siguiente apartado Jugabilidad La jugabilidad es increíble Os lo digo ya Si os gusta los RPG tácticos Eh... Estilo... Free Emblem Si habéis jugado Free Emblem Os va a encantar Este juego Y bueno... Eh... Eh... Todo... En las batallas Todo el escenario Donde luchamos Está dividido por cuadrículas Que son por las que nosotros Nos movemos Eh... Nos tenemos que ir moviendo Para ejecutar técnicas O atacar al enemigo Para acabar con ellos ¿Vale? Que es el objetivo final De cada pelea Acabar con todo El equipo contrario Hay veces que nada más Que acabar con el jefe Lo normal ¿Vale? Bueno... Después... Tenemos... Totemas Para usar en... En... Perdón por los lags ¿Vale? Del vídeo Tenemos totemas Para usar en... Batalla Que son... Que son... Que lo... Que lo... Que lo iremos consiguiendo Al destruir los cristales Totemas Que son utilísimos Para algunas fatales Para terminarla Lo más rápido posible Tenemos también Muchas técnicas Regidas por... Por cada oficio Las ubicadas por oficio Eh... Ahora explicaré eso Y tenemos Muchísimas cosas ¿Vale? Para... Para poder vencer A ese equipo contrario Bueno... Os explico Tenemos... Cinco razas diferentes Para lo de las técnicas De todo Cinco razas diferentes Que son... Humano O... Hay veces que se conoce como... Ume Eh... Banga Que son los lagartos Eh... Los Viera O las Viera Mejor dicho Los Numau Y... Eh... Y los Moguris ¿Vale? Eh... Cada una con sus oficios propios Hay veces que se mezclan algunos oficios Pues no es lo normal Y... Bueno... Eh... Tendré que ir aprendiendo Técnicas de... Dos o tres oficios Con cada personaje Por ejemplo... Y... Un consejo es... Que no debería haber aquí Tendré que conseguir ninjas Lo más... Lo más pronto posible ¿Vale? Y conseguir la habilidad Dos armas Es la mejor... Es lo mejor que podía hacer Como habéis visto Hay veces que he quitado yo Cuatrocientos... Doscientos... Y doscientos... Por ataque Una bestialidad... Marche... Con Marche... Que tenía que jugar casi siempre Casi todos los combates Y por eso subía tanto Y bueno... Unas cosas por otras También tenemos el excelente... El... Cacho Mapamundi Con treinta zonas distintas Y también tenemos... El... Treinta zonas distintas O... No me acuerdo Si eran treinta o... Veintitrés o cuantas eran Y también tenemos... El sistema de tabernas Que me encanta a mí El ir a una taberna Ir a contratar una misión Es... Eso es más o menos... Real Como... Podría pasar En... En cualquier otro juego Como... En... Skyrim Por ejemplo Que vas a una taberna Y van cargándote misiones Es... Cosas que podían pasar En una época así medio mal ¿Vale? Entonces al apartado de jugabilidad Le voy a poner otro nueve Este juego va a acabar con buena puntuación Ahora empezamos a evaluar los gráficos Que sinceramente A mí me parecen buenos Para lo que es Gameplay Advance Son mejores que los de... Final Fantasy 1 Final Fantasy 2 Eso sin dudarlo Sin dudarlo Así que... Lo voy a hacer poner en gráficos Otros nueve Porque... Yo creo que... Se lo merece ¿Vale? Y... Bueno... Por último... Tenemos... Eh... El apartado de música Que... Sabéis que es un Final Fantasy La música... Es buenísima Eh... No es cansina Para mí Al menos no es cansina En ningún momento Y me encanta La verdad Así que... En música Le voy a poner un 10 Como le voy a poner A casi todos los Final Fantasy Por no decir todos Y bueno... Eh... Eh... Concretando... Este Final Fantasy Tactics Tiene... Eh... Más o menos... Sería... Eh... Este juego... Espero que os haya gustado La guía Espero que os haya gustado El review Y espero que sigáis Viendo más vídeos conmigo Y... También que os espero Que os guste El siguiente juego Que se va a hacer En mi canal Que voy a hacer yo En mi canal Y bueno... Eh... Esperamos... Eh... Seguidme... Seguidme por aquí ¿Vale? Eh... Vamos a empezar ahora Con el nuevo juego Con Golden Sun Y espero que os guste Eh... Es un juego Muy muy clásico Y bueno... Eh... Me voy a despedir ya por ahí ¿Vale? Hasta luego chavales A ver en el siguiente vídeo